Bueno, ¿y qué fue eso de Jerry? Dios mío santo, hoy tremendo agarrón entre Caroline y Jerry, estos dos compañeros, esta dupla peleando después de que tienen una victoria, pues es cierto que Jerry sí se demoró bastante, estaba desconcentrado, se demoró demasiado y creemos que, bueno, los tuvimos la prueba, no hizo la prueba de la mejor manera, primero porque no fue práctico, otra persona coge el celular y se para enfrente de las fichas y mira mejor, pero él puso el celular ahí y empezaba a mirar de lejos, no iba a tener una buena visibilidad, esto hizo que perdiera mucho tiempo. Por otro lado, Caroline lo va a abrazar y a felicitar, pero antes de felicitarlo le dice que le falta un poco, este man enfurece de una manera impresionante que tampoco era la adecuada porque obviamente es una recomendación que le están haciendo y no fue la actitud de verdad, de verdad fue una actitud muy maluca, se vio muy pasado, muy grosero, pero en este caso mucha gente le está dando la razón a Caroline porque no es la manera, en varias oportunidades ella le ha hablado incluso mal y él no ha contestado así, pero en este momento pronto ya le traía eso acumulado y estalló, pero no era la manera tanto al punto que Caroline le dijo que si hubiese sabido que era así grosero no lo hubiera llamado, qué cosa tan fuerte Dios mío, luego hablaron, se pidieron disculpas que es lo importante porque tienen que estar en una buena sintonía ya que son una dupla.